Canapino por afuera, allí están, se va a alargar los peullos, se viene el verde que te quiero verde Nos ponemos en carrera, ¿cuántas vueltas Perco? 22 vueltas 22 y se larga, y se larga, y se larga Ahí está, ahí vamos viendo la partida Ahí está el verde que te quiero verde Y los peullos, Girolamia delante de Canapino Tercero mueve Werner, que le va peleando la posición A José Manuel Urcera, curva 1 Rafael, a final del Super TC 2000, primero El Bebu Néstor, Girolami, que quiere la victoria El hombre que viene de correr, de debutar En el WTCC, está ganando la final Se cuidan todos, a no tocar los conitos Hay varios apercibidos, y el antecedente del puntero del campeonato Largando en la última colocación Ahí están recorriendo los protagonistas del Super TC 2000 Por ahora, unos primeros metros de carrera con tranquilidad No ha habido ninguna situación complicada Recta principal, pasa el Bebu primero Segundo, Calapino Tercero, Werner, cuartucera Quinto, Muñoz Marchesi Mirá cómo vienen atrás Mirá cómo vienen atrás Colombo Guerrieri de la Motamilla Fontana y venamos No, digo lo de Chapur, porque por doble apercibimiento En la serie quedó último Y tiene que remarla desde el puesto 25 Por eso, el extremo cuidado con lo que habíamos recién Incluso con Rossi y con Pernia Está ganando la final el Bebu Girolami Pero lo tiene atrás a su compañero y archirrival Agustín Canapino Se largó el Super TC 2000 Prendete al 13 Está el mejor automovilismo Vuela el Super TC 2000 Casi a 300 kilómetros por hora En este Curvón Sur, un espectáculo Ahí viene Fontana Liderando el segundo pelotón Detrás lo tira bien a Moya La Antonia, Pernia, Pataro A Mayo, Aledema, Rossi Mirá cómo están los del campeonato Rossi y Chapur Cuando Canapino ya muestra el auto Sí, recordemos que el año pasado Canapino se apresuró a atacarlo al Bebu Girolami Perdió la chance de ganar aquella competencia Una estrategia distinta pareciera ahora tener Canapino Que no se ha tirado por el momento Y la estrategia sería escaparse los dos Para después definir en las últimas vueltas mano a mano Están en la cana Ya van saliendo los protagonistas del Super TC 2000 Estamos seguros, tenemos Río Uruguay seguros La aseguradora oficial del Super TC 2000 Reiteración de imágenes A ver, quién se pasó Guerrieri, del costado y al pasto Esteban Sí, señor Recordamos que hay 24 autos en pista No largó Arduzzo después del golpe Porque no había motor, rompió el motor Arduzzo en el golpe contra la pared Gana el Bebu Girolami Segundo Canapino, tercero Werner Cuarto Ursera Está cuarto Ursera Menú mal que decía que no le andaba el motor Está cuarto y lo sigue a Werner Va bien Ursera, va bien también Muñoz, Marchesi, Finecki en ese grupo Persiguiendo a los dos Peugeot Que por ahora intentan sacarse de encima al resto Ahí los vemos con récord de vuelta Canapino, 16-38 Queda claro que le anda y bien, ¿no? Está cuarto, adelanto de Muñoz, Marchesi Quinto Finecki, sexto Finecki, séptimo Colombo, octavo Guerrino Girobero Fontana y décimo milla, sí señor En tres pasadas Chapur, de último pasó a 17 en la carrera Primera maniobra defensiva de Girolami Que fue a la cuerda para evitar que se le tire Canapino Con todo viene la pelea Y yo le agradezco a los amigos del Cóndor y de Estrella Que trasladan siempre al equipo Carburando a todos los rincones del país Como el próximo fin de semana Donde estaremos en el Chaco con la Top Race Y con este resultado se acerca En la pelea del campeonato Canapino Porque no suma Rossi y no suma Chapur Tiene que avanzar tres lugares Chapur Para empezar a sumar puntos La pelea en el fondo Vivian, el Pipamanta, Merlo y Etman Los veíamos en pantalla Cuatro de 22 Estamos con el super TC2000, clasificame a todos Andrés Perco Adelante Girolami Detrás Canapino A medio segundo Tercero Werner Cuarto Ulcera Quinto Muñoz Marchesi Sexto Finecki Séptimo Colombo Rus El octavo Guerrino Noveno Fontana Décimo milla Un décimo venamo Duodécimo de la mota Puesto 13 para Pernia La estrategia clara Ya fíjense la brecha que hay entre los dos Pebuyot y el Focus de Werner Se están alejando Están perdiendo contacto No están dejando lo que entre en la succión Para después definir entre ellos dos A ver la radio de Girolami Quiero escuchar No castiguemos la goma saliendo de la Chicana 1 Carlitos Cerpero Le abraba al Bebu No castigar la goma Y mirá como viene Canapino Que castiga todo Canapino Pie derecho a fondo El Titán quiere la victoria Lo va buscando Lo va empujando prácticamente al Bebu Que busca la segunda victoria de la temporada Ya había ganado En el Juan Manuel Fangio de Rosario Va Canapino buscarlo El tercero La expectativa Rogando que los Pebuyot Se peleen Es Marianito Werner Va muy parejo los dos Pebuyot El único lugar claro Donde se tiene que cuidar Girolami es en el frenaje de la Chicana 2 Lo que decíamos El cambio también en el campeonato Canapino Girolami ahora 80 puntos Chapul 77 Rossi 70 ¿Cómo se explica esto? Porque Rossi no suma Y porque Chapul recién ahora Está sumando un punto Vale oro Esta carrera para Pebuyot Sí señor Bueno Me voy a ir con Martina Y me voy con Río Uruguay Seguro la aseguradora oficial Del Super TC2000 No me digas que estás con el malebo Así es Estamos con Osmar Ferreira Exjugador de River Actuar Jugador del Atlético Rafael Y por eso estás acá Osmar Distendido hasta la Copa América Empezó en la pretemporada Pero aquí firme Viendo automovilismo Sí La verdad que vine a ver Un poco de automovilismo No soy fanático de los dos Pero bueno Es algo pendiente que tenía Y aprovechando que estaba Ganando la Copa América Vine a ver un poco Un favorito Como todos los pilotos Tienen un jugador de fútbol Vos tendrás algún piloto Y me inclino por Agustín Canapino Que lo conozco Así que Y bueno Sé que ayer también Estuvo La mejor marca En la clasificación Así que voy para él Muchas gracias No, de nada La palabra de un jugador de fútbol Apreciando automovilismo argentino Bueno el malebo Ferreira Cuando casi casi Canapino pasa la punta Recta principal Cámara a bordo En el Bebo Ahí estaba Rumbo a la Chicana Giro Lamy Que no la tiene fácil Leo Canapino tiene la firme convicción De pasarlo No, porque ya En la última pasada Por la Chicana 2 Le hizo el cambio de trayectoria Canapino Y quedó mejor parado Que el Bebo Giro Lamy Lo está estudiando De cómo ejecutar La mañana de superación Canapino a Giro Lamy Y en el equipo le dicen Que cuide la goma En esa Chicana La Chicana 1 De Giro Lamy Pero se tiene que jugar De Giro Lamy La Chicana 2 Porque recién veíamos Para mi modo de ver Se pasaba de largo Perdió un poquitito Le metió el auto Le metió el auto Canapino La diferencia de Werner Con Canapino Y Werner Es una lástima Estaba ganando la carrera Claro que se le viene Werner Se le viene como una flecha Cuando el que viene del fondo También es el patito Gian Antuoni Se le venía En la vuelta anterior A dos segundos Pasó Vamos a ver ahora En la vuelta nueve Si puede volver a acercarse ¿No era que no había Más orden de equipo? Ah no Segundo pasó Estaba mucho más cerca Pero probablemente Así como escuchamos Esta comunicación con Giro Lamy Pudo haber habido Otra comunicación Con Canapino Para pedirle que Sean inteligentes Y no pelear Y esperar para más adelante Para pelear Cuando estén más alejados De Werner Por eso la diferencia Se habrá estirado En los últimos dos giros Si va más rápido Canapino Dejalo Le dijo Pedrito Bigliet Y cuando entró A boxes Guerrier Y Mauricio Te lo confirmo Y ahora Merlo Bueno Un carrito Merlo Que tuvo un golpe tremendo Desde atrás Se lo llevó puesto El Rafa Morghester Cuando bloquea Giro Lamy Peligrosamente Se le viene Ya bailotea El Peugeot número uno Yo creo que Giro Lamy No lo va a dejar pasar Ni de casualidad A Canapino Por más que sea conveniente Para escaparse De Werner No lo va a dejar pasar A Canapino Otra buena carrera De Finesky Leo Que lo viene empujando Al cuarto Muñoz Marchesi A percibimiento A Gian Antoni Por toque de límite De Chicana Ojo Ojo que al segundo Percibimiento Lo rajan Cuando estamos carburando Estamos por el 13 Estamos con el Super TC TCC en Eslovenia Ahora está corriendo En Rafaela Y estará Con una más Va a correr el Bebu Antes de fin de año Con Honda En el WTCC Recupera la punta Del campeonato Chapur Porque sube Al noveno lugar Vamos a confirmarlo En un ratito Seguramente Con la gráfica En esta pelea Que tienen punto a punto Con Giro Lamy Con Canapino Chapur 84 Canapino De Giro Lamy 80 Rossi Que comienza a sumar Desde atrás Puntos Tiene 73 unidades Hablando de Múltiples campeones Del Super TC 2000 Ganó Pechito ¿No? Sí Ganó Pechito La segunda carrera En Paul Ricard En el WTCC Hacía rato que no ganaba Bueno Fue tercero en la primera Muy bien Es el puntero del campeonato El campeón del mundo Del WTCC Que fue múltiples campeones Del TC 2000 Y del Super Cuando ahí está la pelea Unió Marchesi Fineski Bueno Lo de Muñoz otra vez Y José Manuel Urcera Que va por arriba Urcera maneja bárbaro Y es el mejor De la escuadra Fiat Efectivamente Y va a tener que Dejarle paso a Chapur Si viene tan rápido Desde el noveno lugar Fineski se juega Salió del Curbombo Por adentro No le deja lugar Pero se va a tirar con todo Pelea en el Chevrolet El Fiat y el Peugeot Clava récord de vuelta Giro Lamy 16-121 En esta vuelta Intenta escaparse Mirá 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 Urcera con Fineski Lo pasó Gran maniobra de Urcera Maneja como Si hiciera años Que corre en la categoría El pibe del sur argentino Va bárbaro Urcera Ahí está ahora Ubicado En el cuarto lugar O quinto Delante de Damián Fineski Que quedó sexto Si Fineski volvió a perder En la posición Una maniobra similar A la de Werner Que le pasó al Renault Mirá El Renault con problemas Viene lento No sé cuál es Que viene despacito Lo pasó Mayo Del amortado Ledesma Me parece que es Ledesma Si pero bueno Ahí va lento Cuando tiene pasto El auto de Canapino Mirá Tiene pasto el auto de Canapino En el radiador Si si Se ve algo de pasto Pareció que lo soltó Durante algunas vueltas Canapino Y volvió a apretar En el último giro Porque le pegó Una bloqueada importante A la goma Pero todavía está En zona de succión Por lo tanto La batalla puede ser En cualquier momento Entre los dos feuyotes Tiene problema Fontana A ver ¿Qué feo no? Increíble no? Y sentir eso en este circuito No te da ningún tipo de seguridad Cero garantía No pudo bajar el récord de vuelta Canapino Que está ahí en la pelea Cirolami mantiene la distancia De 780 milésimas Javier Aguardan por el auto de Fontana En este lugar Luciano discúlpame ¿Qué pasa con el auto de Fontana? Agarró algo en la pista Se rompió el piso delantero Y viene sin carga en el curbón Y viene exigiendo mucho La goma delantera Bien Vivian viene con algún problema Recordemos que tuvo inconvenientes Con el embrague No tenía problema de embrague Y largó atrás Y viene ahí tranquilo Gracias De nada Bueno confirmamos Que el Renault Que se retrasaba nomás Era el de Ledesma Guerriri ¿Salió de boxes o quedó Mauri? No, no, no salió Ahí está Ahí está Ahí lo estoy viendo ahora Gracias Está delante precisamente De uno de los peullos Sí Andrés No, que me parece que Werner De a poquito Intenta volver a acercarse Pasó a 2 segundos 81 en la vuelta 11 Ahí va Ledesma Adentro Se va al sector de boxes El ganador de las termas De Río Hondo Cuando otra vez El peullo del patito Janantori Con pernilla Se tira el patito Y lo pasó A Leo Pernilla Y detrás viene De La Mota Que también va a dar cuenta De Leo Pernilla Se va complicando Leo Ahí estaba 10 Ahora que 11 Cuando se va quedando Un Chevrolet Que presumiblemente Puede ser el de Fontana ¿No? Vemos A un segundo Está Canapino Y a 3'27 Werner Se escapa Cirolami Se escapa Canapino La pelea Está detrás Entre el patito De La Mota Pernilla Y ahora se suma Rossi También Villa Ahí rompió la goma Un auto Mirá La suciedad Se ha golpeado Se pegó un auto Ahí No, no Debe ser una goma Que reventó Y le sacó Los pedazos de plástico Sí, tiene razón Bueno Ese A ver Ahí está Es el auto De Morgester Es el Rafa Entró a boxes Autoseguridad De indican Mirá los dos Y también Colombo Rossi El que decíamos Tenía problema El Rafa Fue el que rompió El neumático Porque hábito de seguridad Para limpiar la pista Y ahora Meten en el freezer Ahí sacan Lo que quedó Y esto es una alerta Enorme, ¿no? No, sí Aparte La distancia Nunca había tenido Tanta distancia Cirolami De Canapino Y nunca Los dos Peugeot Del Ford De Werner Y ahora se neutraliza Todo La diferencia Vuelve a cero Si necesitás un Fiat Un Volkswagen Un Ford Andá a visitar A nuestros amigos De Montanari Gracias Montanari Por acompañar Al Super TC 2000 Y si no te enteraste Te la cuento La nueva promo familiar Del Condor Y la estrella Para vos Ahora viajan cuatro Y pagan dos Comunicate con nuestro Call Center 0800-1666 Condor Y aprovecha Este beneficio Novedades en boxes Javier Y la novedad Más relevante Es que los dos Toyotas que pararon En la zona de boxes Primero Guerrier Y después el auto De Rafa Morgenstern Se explotaron Los neumáticos delanteros Del lado derecho Una señal Que me parece Que habrá Tenido en cuenta El equipo Porque es donde Más se apoya El neumático Es el momento Donde más Soporta el peso Del auto Girando Hacia la izquierda Si, no es una cuestión Fortuita Eso es lo que remarca Javier No es ni una pinchadura Ni nada Acá es una cuestión De exigencia Del neumático Ojo 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 Esto podía llegar Puede ganar Y no puede ganar No puede ganar cualquiera No puede ganar La carga aerodinámica Eso le puede costar El desgaste El desgaste El desgaste El desgaste El desgaste En toda la calle De boxes Preparativos Producto de las primeras imágenes Los primeros inconvenientes Que hemos visto Aquí en esta zona Con los neumáticos rotos Que han llegado Bueno, todo ha cambiado En el desarrollo De la carrera Y te voy a decir algo El ritmo de carrera Que venían trayendo Los punteros Era un ritmo Prácticamente de clasificación No es que vinieron Administrando Ni cuidando nada Vinieron a fondo Girolami Canapino Werner Este se pegó A ver O es el Rafa Es el Rafa Es el Rafa Pero si viene con el problema No, está torcida la rueda Ahí se ha golpeado Me parece que el Rafa No, pero para mí No está ajustada la tuerca Algo le pasó Ya, no sé si vuelve a la pista Bueno, acá lo único seguro Sabe que mi amigo Río Uruguay Seguros La aseguradora oficial Del Super TC2000 Cuando vemos la bloqueada De Canapino Se relanza en la próxima Veíamos el sacrificio Para las gomas Y ahora Dentro de todo Es un favor Para las gomas Estas dos o tres vueltas De autoseguridad Pero enciende la alarma Realmente Porque parecería Que se piensa más Cuando está la autoseguridad Que cuando está la carrera En toda su calentura ¿No? Dale Javier Arduzo ritmo Increíble de la carrera Ya algunas víctimas Pasaron por la zona de boxes Se explotaron Los neumáticos delanteros Del lado derecho Producto del ritmo ¿De qué puede haber sido Facu? Sí, sin lugar a dudas Están girando muy rápido La goma Se sufre mucho En los tránsitos Por los curvones Tocar los pianos También es una limitante Así que bueno Espero que el equipo Fiat Pueda llegar al final Sin inconvenientes ¿Qué lecturas es de la carrera? Bueno, los Peugeot Están girando muy rápido Chapul está avanzando Mucho también Así que tenganlo en cuenta Gracias A ustedes Lo dijo el Facu Arduzo Que se quedó sin correr Cuando ya lo soltó El auto de seguridad Recta principal Y se viene Se viene el verde Que te quiero verde Y estamos nuevamente En carrera El Bebo Néstor Finamos también El de Bahía Blanca Con el Peugeot De la escudería Fé El equipo de Finesky Del Tano Salerno Cuando ya dejan atrás La primera chicana Canapino lo mide Canapino va a intentar Algo en el final Algún lugar le puede quedar Canapino lo estudia Girolamia Su compañero de equipo Los dos tienen autos Parecidos Y ahí va Canapino la victoria Del segundo lugar Pero la punta La tiene siempre El campeón Que busca Ser el que repita Triunfos En esta temporada Y no han aflojado En nada Ni por el aviso Mete récord En el parcial 2 Agustín Canapino Y el ritmo En el primer parcial Obviamente fue rápido Parcial de recta Pero lo llamativo Es el parcial 2 Récord para Agustín Canapino Ahí tenemos en la gráfica Los mejores de cada marca Peugeot Ford Chevrolet Fiat Renault Y el mejor Toyota Es Rossi En el puesto 11 Vamos a ver Cómo se estabilizan Las diferencias Que eran de Más de un segundo Y hasta 3 segundos Para Werner Girolami Canapino Werner Recordamos Que el Bebu Ganó en Rosario Fineschi Ganó en Junín Ledema Ganó en Termas Me estoy olvidando De Rossi Que ganó No verá El primero En repetir hasta ahora Es el campeón De la categoría Canapino No sabe Que si le gana Para el Rafa Y para el Rafa Morgues Rafa Contanos Que fue lo que pasó Un ingreso a boxes Previo Y después Este abandono Si entramos A cambiar la goma Que se explotó Y bueno Se ve que cuando se explota La goma Con los restos Fuerza algo En la suspensión Y eso hizo de que Aunque la cambie No pude seguir Así que la verdad Que una lástima Igual quiero Agradecer a todo El equipo Toyota Ha hecho un trabajo Muy bueno En recuperar el auto De la serie En la final Arrancamos mal Con una falla Al motor el sábado Y desde ahí El fin de semana Se complicó Y bueno Terminamos abandonando Así que una lástima ¿Avisó la goma O te sorprendió? No, se explotó sola En plena recta No sé si es por Un problema mecánico nuestro Me parece que se pincha La goma Y es donde se explota Muchas gracias Gracias, chau El Rafa Morgues Bueno, como viene En la recta Ay, como viene La promo del Cóndor Y la estrella Viajan cuatro Y pagan dos Enterate 0810 666 Cóndor Y aprovecha este beneficio A cinco vueltas Del final Nada cambia Gana el Bebu Una carrera para estar atentos He prendido Porque en cualquier momento Puede venir el despiste La piña Y el paredón no perdona Y está ganando el Bebu Girolami A cuidar los neumáticos Porque ya hubo varios Que pasaron por allí Para reemplazarlo Girolami y Carapino Con una apuesta Punto perfecta Por ahora No tienen problemas Al igual que el tercero El hombre del escribano Mariano Warner El hombre del Lincoln Sport Group Con el Ford Cuarto el Chevrolet De Matías Muño Marchesi Quinto está el Peugeot De Finecki Y sexto el Fiat Del puntero O por lo menos Hasta hoy Puntero del campeonato Chapur A ver la radio De Franco Va a explotar En cualquier momento Ojo, eh Va a explotar En cualquier momento La goma Cuando va Chapur A ver Ahí está En la pelea También se vienen Desde atrás ¿Cómo está la carrera? Ya lo pasó Lo pasó a Pineski La locura propia De un piloto De este tipo Lo digo locura En el buen sentido De saber que te puede Dejar la goma En cualquier lado Te explota un neumático A esta velocidad En estos curvones Buena carrera De De La Mota Ya Rossi De La Mota Lo pasaron a Pernia Que no está bien No tiene bien el auto Recta principal 18 de 22 Y el saludo A los amigos De Ford Camiones Y gracias Por trasladar Al equipo Carburando En este 2015 Como el próximo Fin de semana Estaremos en el Chaco Con la Top Race Por Canal 13 Se está yendo el fin de semana Y no nos deja de sorprender El estruendo Cuando pasan estos autos Por la recta principal Un lote hermoso Que estamos viendo El de Gian Antuoni Compañía Con Rossi De La Mota Pernia Y Milla Peleando metro a metro Por estos lugares De la carrera Que es del 9 Al décimo tercer puesto Mira el campeonato Andrés Sí, ahí está el campeonato Chapur Puntero 91 puntos Suma 14 Canapino 80 Al igual que Giro Lami Tercero Rossi 76 Y como se pincharon En la final Dos candidatos Desde siempre En este fin de semana Que eran Pernia y Fontana Después de lo que les pasó En la serie Que se enredaron Y perdieron mucho terreno Pernia No puede avanzar Más del 12 Y Fontana Con todo lo que le ha pasado En esta final No puede avanzar Más del 17 Una pena Porque estaban Para estar más adelante Uy, se pasó de largo El Renault Se rompió Se rompió la goma ¿Quién era? ¿De la mota? Sí, probablemente Sea de la mota Siguió derecho Sí, sí Ahí está el Facu De la mota Que venía bien Estaba un décimo Fijate como aceleró Ahora Urcera Lo pasó Fineski Como lo pasó Chapur Él también lo pasó Y Fineski quedó séptimo Esto muestra las claras Uy, se rompió un neumático En uno de los autos De la escudería FES Fineski Ahí está Se rompió En el de Fineski Y se va adentro Otro más Que rompe el neumático Ojo Falta mucho todavía Faltan tres vueltas A todo o nada Y ahora la alarma Para los peus Se rompió la goma De Fineski En el 408 Y la preocupación Pasa a ser de Girolami Canapino Canapino no afloja Lo aprieta Girolami Girolami empieza a responder En esta vuelta Bueno Contelo Dursera Porque había sido La vuelta anterior Chapur Se le vino encima Auto de seguridad Ahora ¿Por qué? Faltan Le dieron a la cámara La ligó Gastoncito O el Piku Mirá En llanta de la mota También La ligó el Piku Neumático delantero Derecho Y quedó la marca De la goma En la cámara Mirá Ahí quedó el gomaso Hay que cambiar la lenteza Mirá cómo quedó la goma También se rompió En el dedo de la mota Fíjense Que es lo que se rompe Lo que se cocina Es el borde interno De la goma No es el borde externo Sino el borde interno Fíjense Porque es donde más fuerza Va siendo Claro Se rompe la estructura Más allá De lo que ha sido El trabajo de Pirelli La exigencia es enorme Obviamente que los equipos Exigen Ahí está Máximo De Pirelli Máximo de la coleta Observando Pero claro La apuesta de los equipos La apuesta a punto Algunas son más arriesgadas Que otras Lo llevan al límite Con el riesgo De la rotura Y acá tenés Otro trauma Que es frenar Prácticamente a cero En la chicana También lo castigás Claro Claramente Pero bueno La exigencia del Curbón Evidentemente es crítica Una pausa en la carrera Cuando quedan dos vueltas Y agradecemos A los amigos De Montanari Si precisás O necesitás O querés comprar Un Fiat Un Volkswagen Un Ford Andá a visitar A nuestros amigos De Montanari Si querés viajar El Cóndor y la Estrella Tienen una promo Bárbara para vos Porque viajan cuatro Y pagan dos Perco anota 0800-1666 Cóndor Y aprovechá Este beneficio Cuando el patito Me parece que tiene Un problema mayor Que el de un neumático Cuando decimos De la apuesta De los equipos En cuanto a la apuesta A punto Hablo de la comba Que se le da ¿No? Cuanto más comba Se le da El auto es más estable Pero a la vez Es más grande El riesgo De que se pueda llegar A romper Porque la comba Hace que la goma Vaya apoyada Más de un lado Que del otro Que del lado interno Y por eso es que Se termina rompiendo La banda interna ¿No? Van tres vueltas más ¿No? Sí, sí, sí Bueno, ojo Tres más De la que tenían pensada Sí, sí, sí Así es el reglamento No termina por pay car No, no Además El combustible Si estaba justito Va a ser un problema Y el neumático Tres vueltas más A pesar de que ahora Se ha enfriado Sí, le da un respiro Al neumático Eso es cierto Es concreto Lo que sucede En el Curbón Es que el pico El pico de temperatura Llega a ser Este Durante un tiempo prolongado ¿No? Que es lo que demora El auto en transitar Todo el Curbón Apoyando sobre ese Sobre ese neumático Delantero izquierdo Y después a lo largo De la recta Tiene un tiempito De descanso corto Y después viene Esta exigencia De esta chicana ¿No? Donde se le pega Los pianos y demás Por eso Es un momento crítico Donde hay que empezar A cuidarlo Y por el momento Ninguno de los dos Peugeot que están En la punta de la carrera Está demostrando Que piensa levantar Para aflojar ¿Quién era Uldi, no? Armelini era Que iba a Uriel Bueno, quiero decirte Que ha subido Con estos retrasos Rossi Está en el octavo lugar Pernil en el noveno lugar Suma puntos Edman Que largó muy atrás San Antonio ya no está Y ahí tenemos el campeonato Con Chapur 91 puntos Canapino y Girolami Ambos con 80 Bueno, ahí está Tres vueltas más Van a dar una vez Que se habilite la pista Han quedado varios Fuera Es por la rotura De la goma Gran carrera de Werner Sube 7 puestos En el campeonato El entre Rihanna Con el auto Del equipo Lincoln Está con 47 unidades Con este resultado parcial Y aparte está más que satisfecho Bueno, vos fijate que Y probablemente Cuando se relance la carrera No, no, no sé si Pretenderá ir a buscarlo A los dos punteros Parece que él está Está cómodo ahí Con el aire fresco Con el aire limpio Sin necesidad de exigir En la última parte De la carrera Y a la espera Y a la expectativa De lo que pueda llegar A pasar con los Peugeot Que vienen exigiendo Al máximo Sus neumáticos Y además lo bueno Para el equipo Que le está sumando Los dos pilotos Porque en mayo Por primera vez Está sumando puntos En el puesto 13 ¿Quién está con el patito Gian Antuoni? Yo estoy Marcelo Lo primero que pidió Ulises Armelini Es retirar El neumático Del auto de Gian Antuoni Lo están observando En estos momentos Para después Comunicárselo Tanto a Girolami Como a Agustín Canapino Lo están Analizando Exactivamente Para tener La mayor información Y certera Parece impecable El neumático Mirá como saca A distancia Girolami Para el relanzamiento ¿No? Sí, sí Es lo más lejos Posible de compañeros Un detalle Hoy por la mañana temprano Cuando hice la recorrida Por los box Antes de largar la serie Le preguntaba a Agustín Canapino Respecto de la puesta a puntos Si cambiaba mucho De la clasificación de ayer A lo de hoy Y cambiaba No cambiaba prácticamente Prácticamente nada Para la serie Pero cambiaba por ahí Un poquitito más Para la final Y no demasiado Me dijo Se relanza en la próxima Dale Javier Tremenda carrera del equipo Hugo de la mano De Mariano Werner Es el momento Más crucial de la carrera Donde se define todo De acuerdo a como haya Estado puesto a punto El auto Y haya castigado La goma el piloto Sí, efectivamente Son las dos últimas vueltas Muy críticas Todos venimos con En mayor o menor medida Con problemas de neumático Los autos vibran Un poco porque Los pilotos lo sienten así Otro poco porque es psicológico Y bueno Esperemos que todo termine así Estamos muy contentos De un resultado parcial Pero hay que terminar la carrera Que es lo importante Ataca Werner o defiende Vamos a ver No te olvides que Los dos pilotos que están adelante Son dos pilotos de primera línea Muy agresivos Así que también estamos jugando Un poco con A lo mejor el error que ellos cometan Para esperar la oportunidad No vamos a arriesgar nada En pos de ganar la carrera Porque el resultado este de nosotros Hoy por hoy nos sirve Un abrazo Como siempre Huguito tira alguna Muy bien Y claro que le sirve Un gran resultado En la quinta carrera Ya se podio Con uno de sus pilotos El escribano Se va a reanudar Se terminaron las palabras Se terminaron los tiempos Tres vueltas finales Chirolami que se le despega Carapino que ahora se le acerca Se viene el verde Que te quiero verde Y ahí estamos Ya vamos a estar en carrera Recta principal Rafaela Super TC 2000 Recta principal Bandera verde Agitada Verde que te quiero verde Y ahí estamos Estamos nuevamente En carrera Con Chirolami Carapino Werner Marchesi Mío Marchesi Viene Con el Chironolete El mejor de la marca Quinto Chapur Sexto Y séptimo Venamo Allí están rumbo A la primera Chicana Se escapó El Bebu Chirolami Que la quiere ganar Sí o sí Se escapa Y también hay un poco Que lo deja ahí Canapino Hay que ver hasta qué punto Canapino está satisfecho Con este resultado Y cuánto está Dispuesto a arriesgar Recordemos que Empataría en puntos Mirá 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 Canapino Salió mucho mejor Va rumbo a la succión Busca la succión Del peullo del Bebu Ahí va Canapino Se quiere chupar detrás Vamos a ver si se zambulle En la chicana Se hace una maniobra Al estilo Canapino Pero el Bebu acelera Se le escapa Va rumbo a la chicana Se toma revancha el Bebu El año pasado La tenía prácticamente ganada Se pasó de largo Y se la ganó En las últimas vueltas Norberto Fontane Y ahora viene con todo Asegura la frenada Bien pegadito a la cuerda Mirá Werner Mirá Werner Que no se va a tirar Va a ir Werner Por la victoria Vamos a tener dos vueltas Espectaculares En Rafaela Se calentó la carrera Ahí está Girona Allí va Canapino Después va Werner Y se prenden Muñoz Marches y Chapur Una carrera que tendrá Final de bandera verde Porque Canapino Ya demostró que va a ir En busca del resto Y Werner puede dar La sorpresa Si Chapur se aviva Y se le cuela Detrás de Muñoz Marchesi aprovecha La sección Y se le va a ir encima Mirá Mirá el turquito Cuando va Werner A la curva que más le gusta A la chicana Vamos a ver si puede Con Canapino Pero Canapino sabe Ahí está No le deja nada No le da posibilidad Del titán de Arrecife Cuando Muñoz Marchesi les pelea De igual a igual Con el Chevrolet Ha manejado Muy bien el chaqueño Cuando va con todo Chapur Porque quiere defender La punta del campeonato Entramos ya en la próxima En la última vuelta Para comenzar a recorrer Los últimos 4.662 metros de carrera Y cómo van a entrar Y si llega Werner Vuelve al podio Ford Después de mucho tiempo Es ahora o nunca Canapino Es ahora o nunca Va Canapino Va Canapino Werner toma distancia Por la duda que No le peguen los plásticos ¿No? Ahí van al frenaje Mira el Bebu Por el espejo Asegura la maniobra el Bebu Tranquilo Ahí va Canapino Bloqueó el neumático trasero Se tira Canapino Mira, mira, mira atrás Se le tiró una Werner Para afuera Chapur Lo quiso pasar Y se le diga que está Urcera, ¿no? Que le cuida las espaldas Porque si no Ya perdía la posición Chapur Sí, creo que igual La perdió con Urcera Con Urcera la posición Ahí está Urcera está delante de Chapur Seguramente recuperará Rápidamente Sabé cómo le abre la puerta No sé Última vuelta Última vuelta señores En Rafael El templo de la velocidad Que vibra Con el Super TC2000 La categoría que se le anima Correr a 300 kilómetros por hora A este escenario Extraordinario En el mítico Rafaela El escenario que tuvo Las 300 millas ¿Qué pasó Perco? Que dijo no No, que le pegó con todo Girolami al pianito Pero es la última Y la quiere ganar Y lo va a buscar Canapino Puede haber sorpreso No, la última chicana El Bebu va a la victoria El León Canapino Casi la vuelca Canapa Primero Canapino Primero Canapino Se la gana Werner Se la gana Werner Se la gana Werner A ver Si no lo deja Lo tapó Canapino Va por arriba Werner Se la gana el Ford Por afuera Aguanta Canapino Por adentro Se la gana Werner Por afuera Se gana la par Posta, 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 posta Werner Werner, Werner Werner Werner, Werner Werner Se la ganó Se la ganó Werner Le dije se la gana Werner Y se la ganó Y me voy Chau listo Relatamos Perco Chau Ganó la carrera Werner Desde la época De Pechito López En el 2012 En Mendoza Había ganado Con el Ford Vuelve Fuera la victoria Una carrera increíble Marcelo Te relataste todo Te quedó poca garganta Respirá un poco Escuchame Se quieren matar Ustedes No Se chocaron De Calapino ¿Qué me dicen ahora? En Peugeot Se deben estar ¿Qué dijo el Escribano? ¿Qué dijo el Escribano? Marcelo Dale A ver Ulises Ulises Bueno Estaba dentro De las posibilidades ¿No? ¿De que esto suceda? Sí No sé que me preguntaste Pero básicamente nada Son cosas de las carreras Digo que estaba dentro De las posibilidades Con dos rivales Que son compañeros de equipo Pero que cada uno Quiere buscar lo suyo Por supuesto Es decir Llegar a Había libertad Deportiva Por supuesto Y llegar a la última vuelta Con un pescar Donde la diferencia Era exiguas Con el tercero Podría presuponer Lo que finalmente pasó ¿Tiene un sabor muy amargo? No tan amargo Tenemos un buen auto Y dos excelentes pilotos La palabra de Ulises Armelini Bueno Le dio carapa Le pregunto al Escribano Cuervo La verdad que Qué buen pronóstico Que tenías Sí Bueno Era previsible Uno que está en esto De hace muchos años Conoce a los personajes A los pilotos Eran dos pilotos Topes De sangre caliente Yo estaba seguro De que ninguno Los dos iba a resignar El perder Sin pelear El segundo puesto O el primero Y nosotros hicimos La carrera Que teníamos que hacer Y bueno Y el de arriba También nos dio la mano Y Canapino Y Chironami también La última mejor vuelta De los últimos años Lejos del automovilismo argentino Casi volcando Canapino Sobre el final Sí, efectivamente Bueno Y nosotros muy contentos De haber sido protagonistas de ella Y bueno Ahora mirar para adelante Disfrutar el momento Y felicitar A todos los que confiaron a nosotros A la gente de la categoría Que siempre nos apoyó A los sponsors Y bueno Hoy por hoy Veremos cómo sigue esta película Hugo Cuervo Bueno, mirá El Bebu se puso primero ¿No? Como si hubiera ganado él Pero avísenle Que ganó Werner Porque se pelearon Entre los Pebuyó Aparte salió tercero Y le ganó Werner Esto es muy Fórmula 1 Hamilton Rosberg Esto de ponerse En el lugar del ganador Cuando no ganó Está claro Que al Bebu le dio Canapa No, pero que saquen El 2-3 Es más fácil Que correr los autos Le dio Canapa Ahí en esa maniobra arriesgada Se jugó Y le salió mal Y le ganó Werner Y se dio algo Que se da siempre En el automovilismo Si ganás en TC Ganás en TC En Super Y si ganás en Super Después ganás en la otra ¿Viste? Un carrerón Nos dio el Super TC2000 Carrerón En especial esta última vuelta Qué alegría para la gente Ahí va Canapino Ahí va Canapino Mostrame que Canapino Va a verlo al Bebu A ver Se ponen al lado Y lo mira Le cortó el rostro Ahí lo va a saludar Cirolami a Werner Ahí está Ganó bien Muy bien Marianito Werner No va al podio Cirolami ¿Con qué calidad le ganó? No va al podio Cirolami ¿A dónde va? Se va Se va A ver O está buscando a Gorra No, no Está buscando el podio Y ahora lo mandan Ah, se fue para otro lado ¿Y Canapa dónde está? Puedo decirte algo Me saco el sombrero Con Mariano Werner Porque para definir Como definió Hay que estar frío Muy frío Pero Canapino Está con Majorana Allá por subir a boxes Y está en otra historia De Cirolami A ver, Mauri Mauri, ¿lo tenés a Canapa? Sí Vienen para acá Para donde estoy yo Ahí se juntan Bebu Bueno Una carrera Un final Impensado Podemos decir O quienes veíamos Desde afuera Sabíamos que podía pasar Bueno, antes que nada Quiero felicitar a Mariano Werner Que Esperó el momento Y Y aprovechó el error de Agustín Son carreras Viene poniendo todo Me pega en la rueda trasera Me pone de costado Y me pasa Pero No, estoy muy Muy caliente No quiero decir nada Porque Prefiero hablar con Ulises Hablar con la gente de Peugeot Teníamos una carrera en el bolsillo La terminé ganando otra marca Otro equipo Me parece que era un resultado perfecto Hicimos una gran carrera Nos respetamos siempre En la largada Hicimos Todo lo que teníamos que hacer Pusimos cuando tuvimos que poner Nos supimos entender siempre Y bueno En la última curva Me chocó De hecho en un momento Te piden a vos Que si venías más rápido Lo dejes pasar Pero nunca se había puesto a la par Hasta el momento No, incluso cuando el equipo Me pide que Haga un ritmo más rápido Lo pude hacer Y me pude escapar Venía cuidando la goma Y frené perfecto Como frené todas las vueltas El radio de giro Todo igual a siempre Y bueno No le quedaba otra Para ganarme Que chocarme Es una lástima Por el resultado del equipo De vos muy dolido Amargado con la situación Teníamos un 1-2 hermoso Para el equipo Muchos puntos se pierden Para el campeonato Ganó otro marco Otro piloto Del cual es espectacular Felicitaciones a Mariano A todo su equipo Pero el resultado era nuestro ¿Crees que lo pueden arreglar esto? Yo respeté siempre las órdenes de equipo Gracias Bueno Clarito el Bebo En su concepto Bueno Ahí está el ganador ¿Qué carrerita ganó? Sí Yo Hay que ser claro Hay que analizarla La maniobra La maniobra de Canapino No es válida Porque le pega atrás Celebramos de que Pasen estas cosas Y queremos Ese tipo de pilotos Que se la jueguen Hasta último momento Yo prefiero esto A la orden de equipo No, pero digo Puede salir bien O puede salir mal Siempre cuando se dan Las órdenes de equipo Estamos en contra De las órdenes de equipo Ahora que no la respetaron Los pilotos Si es que la hubo Porque aparentemente Fue vía libre Porque lo dijo Ulises Armelini Bueno, celebremos esto Es una mala decisión Porque no salió bien La maniobra de Canapino Porque por algo El auto se levanta Y casi vuelca Casi vuelca Está mal Es un golpe no válido Pero bueno Creo que Es saludable Para la categoría Para nosotros Y para la gente Está bien Nosotros en la última vuelta Yo decía Jueguese Titán Porque está la última Y se jugó Le salió mal Dale, vamos Vamos chicos En boxe Bien Arrio revuelto Ganancia de pescadores Y estabas ahí Pero bueno Es cuestión de suerte Hasta ahí Según como se lo mire Porque a la suerte También hay que acompañarla Y vos la estabas acompañando Con un gran ritmo Que tenía el auto Ni hablar Creo que El objetivo nuestro Era ir en el pelotón De ellos Van muy rápido Por derecho Y eso me permitía Estar ahí En el tubo De la succión Sabía que Agustín Iba a tener una más Y bueno No quería perder chance Antes de entrar La última vuelta Empecé con una vibración Y digo Levanto No Tengo posibilidades Así que bueno Lo pudimos conseguir Agradecido a Hugo Cuervo A Carlos Caunedo A Gabi Maceito Los mecánicos A todas las publicidades A Imayo A Basalto A Multibanda A Coiro A Esco A Dergumi A todos ellos Mi agradecimiento Me había olvidado Algunos otros Que apostaron a mí Y bueno Volvimos al triunfo Y por supuesto Que en una gran maniobra Agustín trata De buscar la carrera Y bueno La encuentro ahí Ya noté En tus palabras Después de la serie Un fuerte optimismo Como que Había chances Posibilidades de ganarlas ¿Pensabas O sabías Que se tenían que dar Algunas situaciones? Sí, se tenían que dar Estas situaciones Porque en ritmo real Teníamos una dos décima Peor que ellos Pero lo que me beneficiaba Que yo venía solo Ellos se venían buscando Perdían un poquito de tiempo En la última chicana Y bueno Venían a la succión Cuando venían a la succión Creo que Es para cualquiera Y bueno Teniendo en cuenta Que son grandes rivales Ellos Compañeros de equipo Pero eso es lo bueno Que pusieron todo hasta el final Si bien hubo un gran salto Del Ford No estaba para ganar Entonces en condiciones normales Son carreras Son carreras Creo que Ya hemos pedido un salto De calidad Para la anterior carrera Donde evolucionamos Para termas Y para acá Pegamos un saltito más Y bueno Creo que Merito del equipo Que con dos autos Tiene Tiene menos información Que el resto Y bueno En estos circuitos Así se siente Ya que aeronámicamente No se puede probar demasiado Una semana inolvidable Para vos Ganás en el TC Y ganás en el Super TC 2000 Y después de una sequía Apareció el sol Apareció el sol Bueno Una forma de decir Que surgieron los resultados Así que bueno Hay que seguir así Gracias Gracias a ustedes Bien La palabra de Mariano Warner Y está Agustín Canapino ¿Cuánto se va a hablar? ¿Cuánto se va a hablar En la semana De esta carrera Y de la maniobra Que después termina definiendo De otra manera La carrera Sí, una lástima Una lástima Lo de Girolami Que me deja sin pista Lo respeté toda la carrera Y cuando me tocó Atacar a mí Me corrió Y bueno Produzco el toque Porque yo me quedo sin pista Tengo que ir al piano Y nos pasa vuelta Pero bueno Él sabrá por qué lo hizo Estoy tranquilo Y agradecido al equipo Obviamente que duele Porque podríamos haber ganado La carrera Faltó poquito Lo intenté Dejé todo Y me parece que bueno Es una pena Que no haya habido Respeto de parte de él En un momento Vos pediste que Te deje pasar Porque venías mucho más rápido O es el pedido De parte del equipo Hacia Girolami No, no No, no me dejó Nunca, nunca me dejó pasar Todo lo contrario ¿No lo pediste? No, tampoco No, no Peleó con un año siguiente Lo respeté Pensé que me iba a respetar En la maniobra Pero no lo hizo Y salimos perdiendo los dos Una lástima Muy arriesgado Porque además de perder los dos Pierde la marca Totalmente Me parece que no era necesario Lo que hizo Pero son carreras Es fácil verlo de abajo Creo que lo que hizo él También está correcto Quería ganar Nada, son mañuelas de carrera Igualmente logramos Un buen resultado Sabemos que son dos rivales Muy fuertes ustedes Girolami Canapino Canapino Girolami Lo pueden conversar Esto se va a reunir Con todo el equipo ¿Cómo se maneja de ahora En las próximas horas? No, Girolami es un rival más Hay muchos rivales En la pista Había libertad Yo lo respeté En todo momento El que me deja sin pista Es él Yo no tengo nada que hablar Para mí está todo claro Si recibo alguna crítica Y alguna recrimenda Lo escucharé Y pediré disculpas A mi punto de vista Me parece que hice Todo lo mejor posible Y bueno Hasta pelea por demás Porque lo respeté muchísimo Estabas decidido Que ese era el momento Fue justo el momento Se frenó mucho por la cuerda Y me dejó el espacio por fuera Después él me deja sin pista Y ahí viene el toque Gracias Hasta luego Un cariño Para todo Recife Mi familia Mis amigos Saludos a todos Perdóname ¿Vos sabés que te veo muy tranquilo? Porque estoy tranquilo No hice nada malo Al contrario Me perjudicaron Bueno Yo creo que lo van a rasgar Me parece a Canapino No, no sé Seguramente si ve la imagen Por ahí Digo la CDA Ojo No sé Viendo la par de veces A ver qué hacen en el podio Yo coincido casi En todo lo que dice siempre Agustín Canapino Pero en esta A mí no me parece Que Girolami Lo haya dejado sin pista No, no Es mi opinión Desde acá viéndolo en un monitor La posición de Canapino Y vamos a ver Qué pasa ahora en el podio Porque está buena la imagen De ver qué hacen los dos Creo que A Canapino Estuvo muy cerca De salir de la maniobra Porque él frena Por la parte Donde hay más grip Entonces lógico Que lo empareje por afuera Pero en un momento Girolami le saca Mirá a Werner Bien lo que hace Qué mal momento Le saca un auto de ventaja Girolami Y se cierra No lo iba a dejar pasar Después el toque Es un toque Donde ya decidió Canapino tirarse Mirá, mirá, mirá Mirá Ni se miran, ¿no? No Ni se saludaron Yo digo Werner hace de mediador A Canapino Lo que yo le dé a la derecha Que se tenía que jugar Y se jugó Y tenía vida libre Le salió mal Yo creo que le salió mal La maniobra Estuvo muy cerca De salirle Una enorme maniobra No lo volcó de casualidad Estuvo a nada De salirle una enorme maniobra Hablemos del ganador Pero se tiraron las culpas Mutuamente Ustedes se dieron cuenta ¿No? Girolami dijo que Lo chocó Canapino Y Canapino dijo que Girolami fue el responsable Por lo que dejó sin pista Como siempre El manual de los pilotos Hablemos del ganador Vuelve a la victoria Ford Una marca histórica De la categoría Después de aquella Inolvidable campaña De López en el 12 Claro Y se da el récord Con el PSG 16 Para Werner Es el primer piloto Del Super TC2000 Que gana con tres marcas Del Super, claro Ganó con Toyota Ganó con Fiat El año pasado En el Chaco Y gana con Ford Aquí en Rafael Qué foto, ¿no? Hugo Cuervo Arriba del podio De Super TC2000 ¿Puedo tirarle una frase? Hugo Cuervo es como Ramón Como Ramón Díaz Es ganador Es ganador Sin duda Es ganador Yo te digo algo Y Cuervo es ganador En la quinta carrera Lincoln Sport Group Ganó la carrera Y volviendo a la categoría Debutando en la categoría Me saco el sombrero El escribano Aunque no lo veamos Siempre Sí, y está en el podio Con tres de los pilotos Que él admira Él cree que hay cinco pilotos Top en la Argentina Tres de ellos Son los que están arriba del podio Por eso recién lo veíamos Hablar con Canapino Como veía Va a dar mucho que hablar Va a ser muy polémica Esta maniobra Va a quedar en la historia Esta maniobra Leo, ¿quién es el asesor Ahora de deportivo Debuto? Juan María Traverso Flaco, sentalo a los dos Y hablale No, el que le va a hablar Va a ser Armelini Que el año pasado Tuvo mucho trabajo Hablale Tiene que darse la mano Y terminar Esta rivalidad Pero no hay mucho que hablar Poné la imagen Mostrá lo que pasó Y se termina No, Canapino va a decir Que el Bebu lo dejó sin pista Y el Bebu va a decir Que Canapino lo dejó Bueno, pero mostrá Hay una sola realidad Que es lo que muestran las cámaras Por eso tiene que estar Un tipo como Traverso Múltiple Campeón Que diga Vos te equivocaste Vos no Girolami hizo lo que tenía que hacer Que era defender Nada más y nada menos Que la victoria Iba adelante Nada menos Con todo a su favor Con el antecedente Del año pasado de Girolami Pará Y Canapino Hizo lo que tenía que hacer Bueno, a ver qué opina Ahí está Girolami bloquea Girolami va por lo sucio Y Canapino Canapino se tira por afuera Ahí no lo deja sin pista Y acá Tiene que doblar No tiene lugar Agustín En esta no coincido Girolami bloqueó siempre Yo con Agustín Desde el entrenamiento de ayer Bloqueó en esa entrada Ni un metro pasado Yo no veo que lo deje sin pista No había lugar Para que Agustín Bueno, pero es la percepción Del piloto Después ya más frío quizá Y entendiendo No, no, no Canapino sabe correr ¿No? Pero bueno Nosotros le pedíamos Si usted escucha mi relato Yo digo Canapino Tírese Que la última chance Y Canapino sabía Que era ahí O era nunca Quería ganar No pudo Quiere torcer el rumbo Del campeonato Porque sin duda Es una de las figuras Del equipo Y no se le pudo dar Mauri, dale Sí, no Antes del cierre Viene Diego Mesa Uno de los camisores deportivos Porque Girolami Fue hacia el camión ¿Está confirmada O se va a analizar En profundidad? No, ahora se va a analizar A escuchar a los protagonistas A ver los videos Y todo Para como siempre Ya fue Girolami El camión Fue Girolami Calculo que ahora Nosotros citaremos A Canapino O no, lo veremos ¿Algún otro citado? Tenemos que analizar Una maniobra de Chapur En la última chicana En la última vuelta Y después más o menos Todo normal Muy amable Hasta luego, gracias Bien, bueno, ojo Otro dato importante Es el punto del campeonato Porque lo pasó Muno Marchesi En la pelea Chapur, puntero del campeonato Atención con esto Muno Marchesi puede terminar En el podio también Gracias, sí señor Porque Chapur Ojo Gracias Leo Gracias Andrés La verdad que transmitimos Una carrera bárbara Gracias Mauricio Martina Javier Nos reencontramos Sí Buscó refugio Armelini Dijo Nunca hubo orden de equipo En la octava vuelta Solo le dijimos a Girolami Que si no podía Que lo deje pasar Pero nunca dimos Un orden de equipo Lo dijo Armelini Valoramos eso Del equipo Peugeot No le salió bien Pero le pudo haber salido muy bien Nos vamos Nos reencontramos En siete días Desde el Chaco Con el Top Race Que la pasen muy bien No le salió en la octava